Bueno, me he sentido muy bien, los compañeros me han tratado de la mejor manera, excelente campo de juego, adaptándome poco a poco. El partido preparativo de hoy contra la Reserva Antigua Guatemala, ¿cómo te has sentido? Marcas un hat-trick, ¿no? Sí, me he sentido muy bien, gracias a Dios. Marqué tres goles, los esfuerzos de los compañeros se están haciendo las cosas bien, trabajando de la mejor manera para comenzar con el pie derecho en el torneo. Se viene un rival complicado, Club Deportivo Malacateco, ¿has tenido la oportunidad de visualizar algún material en video de cómo juega este plantel? No, no, pero poco a poco ya me han hablado los compañeros, es cómo juegan los jugadores, es un equipo fuerte, difícil, pero poco a poco, acomplándome a lo que diga el profe, vamos a hacer las cosas bien. ¿Y dentro de la cancha, cuáles son tus virtudes, yo a meto? Darle ofensiva al equipo, sacar la pelota y anotar goles. ¿Tu adaptación a esta nueva ciudad, cómo ha sido, cómo te has sentido, la comida y todo, el acoplamiento, cómo ha ido? Me he sentido muy bien, una ciudad bonita, me han recibido de la mejor manera, me siento como en casa y una ciudad muy hermosa. Mañana bajar carga, supongo, ¿no?, ya para enfrentar a Malacateco. Sí, mañana huellitos y cosas preparativas que tiene el profe. ¿Te sentís en estado óptimo para el primer partido? Claro, claro, me siento al 100, también voy a apoyar a los compañeros para que den todo en la cancha. ¡Suscríbete al canal!